Y no, por no decir que nunca se vio Tenemos al personaje con la segunda velocidad más rápida que es Cloud Cuando tiene el limit cargado contra el más lento en el aire, ¿no? Sería... No, 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 en la tierra el lento Ah, en la tierra el lento, es verdad, es verdad, no Es rápido Entonces no Bueno, empezó No, no, no sé qué, o sea, más allá de que no conozco el matchup ¿Qué puede hacer? No, no lo sabe nadie No te sientas solo, probablemente ninguno de los que estén mirando lo sabe y tampoco Pero vemos que está... Está bastante parejo Por ahora, en los primeros 30 segundos es impresionante Uno dice, Cloud lo va a matar Aquí cambia la pelea Mira, Cloud acaba de cargar el... Bueno, listo, no le dura mucho Pero, bueno, bien Si algo puede tener la posibilidad de Jigglypuff es de guimpearlo, ¿no? ¡No! Muy bien, ahí de parte de Ryu Se come el spike Para, Rowe, Rowe Es Kevin Es Kevin Es Kevin Claro Por eso Ahí está Kevin que es conocido por Manear Megaman Me parece que... Sí, sí, es conocido por Manear Megaman Y bueno, Cloud también, ¿eh? Lo usa, sé que sabe muy bien el matchup Todo el mundo sabe Y conoce el personaje Claro, claro Porque lo juega Pero, bueno Me sorprende que estoy usando... Me parece que es un poquito de confianza lo que tiene Más que como que... Sí, sí, no, pero está bien A mí, te soy sincero A mí me eliminó en un torneo con su Jigglypuff Sí, a mí me ganaba en online Pero nunca, ¿viste? No, a mí en un torneo llegó un día Y me sacó Jigglypuff porque le gané a su Megaman Y me clavó un rest ¿Se suicidó? Self-destruct ¿En 10? Le canta, le canta la canción Pero adiós Sí, sí, sí Es muy respetuoso, ¿no? Sí, sí, sí ¿Quién sabe el tema? Aquí Nico... Claro, claro Un poco rápido Como mi noche de ayer Me tocó pedirle disculpas a la mina y todo Ah, ¿sí? Sí, sí, viste Uno siempre puede... Pobre Julián Claro, ocho minutos es mucho, ¿viste? Pobre Julián Así que dura poco Claro, sí, uno no puede mantener una performance así alta Pero bueno Vamos a ver Bueno, segunda ronda sigue con Jigglypuff Impresionante Vamos a ver qué onda Me parece... Eso te iba a decir No lo había visto cargar el limit en toda la pelea pasada Y sin embargo lo tenía, ¿eh? No, porque lo cagaron a piña Ah, ¿puedo decir? No, estaba en 70-70 Yo cuando lo cargó, me parece Sí, sí No estaba tan mal Bah, siendo un Cloud sí está mal Claro Bueno, vamos a ver si está... Si está... Si está... Logra un poco cargarlo Pero además... Además... No perderlo... Bueno Bueno, sabemos que... Row-Row usa Kevin Otra vez No, igual vuelve, vuelve, vuelve ¿Llega? No Wow Pero bueno, tenemos una repetición calcada en la primera pelea Sí, sí, sí Vamos a ver si ahora... Si se suicida de nuevo No, está haciendo más defensivo el Cloud A ver qué hace ahora Mira, tiene el limit y tiene stage control Bueno, tenía stage control Ahí está, le va a tocar... Ahí va a tener que usar el limit Pero no tiene salto Sí Llegó Pero bueno Smash Bueno, Shigglypuff es el personaje más ligero del juego Eso sí O sea que un... Yo qué sé Ahí va, míralo Ahí está el Gimp Espectacular Sí, sí Era todo lo que tenía que hacer Sí Está muy bien Muy bien Espectacular, sencillo Cloud buscando el upper Me parece que... Tira muchos... Tal vez ha pecado de tirar mucho forward smash el Cloud ¿No? Ha quedado expuesto... Creo que debería usar más aéreos el juego de Cloud Es mucho más aéreo Me parece que el neutral air cubriría la pelea entera O sea, me parece que si el Cloud salta y tira neutral air Jigglypuff... No se puede acercar porque no tiene nada que lo zonee No tiene nada que le gane No tiene rango suficiente Lo que te quería comentar es que... ¿Será que está haciendo a Jigglypuff porque no se siente bien con usar a Megaman? Mira, la verdad es que él practica muy rápido No practica Primero que no practica, el torno anterior no participó Sí Así que yo creo que la facilidad de Jigglypuff Claro O sea, Jigglypuff es claro lo que tienes que hacer Y ya Megaman tiene más cosas para hacer un jugado bien Yo creo que un Red lo mata, ¿no? Pero bueno, lo mismo podemos decir ¡Círalo! Ahí está la razón Por la cual... ¡Row, row! ¡Fight the power! Muy bien